Aquí me encuentro, prisionero, encerrado en esta jaula Si no puedo salir, estoy cautivo de esperanza Si por esto fuera poco, hay una cuerda que me amarra Y ya no puedo desatar, estoy cautivo de esperanza La esperanza no basada en un simple deseo La esperanza que descansa con la fe de un Dios eterno La esperanza aunque declara que vendrá lo que espero La esperanza que veré, aunque aún lo veo Estoy atado al anhelo y a la expectativa que algo nos va a hacer Que mi mente lo imagina, estás muerta aunque invisible No permite que me caiga y darme por vencido Estoy cautivo de esperanza Esperanza no basada en un simple deseo La esperanza que descansa en la fe de un Dios eterno La esperanza que declara que vendrá lo que espero La esperanza que veré, aunque aún lo veo La esperanza que veré, aunque aún lo veo La esperanza no basada en un simple deseo La esperanza no basada en un simple deseo La esperanza que descansa en la fe de un Dios eterno La esperanza que declara que vendrá lo que espero La esperanza que veré, aunque aún lo veo